El señor Morales ha sido claro, ¿no? Ya he dicho que lo investiguen, si tienen que investigarlo. Yo pienso que todos los que han estado en esos momentos tan difíciles tienen que ser investigados y harán sus descargos en el momento que corresponda. Este es el momento de que la justicia dé luces de su imparcialidad y que trabaje con toda transparencia para poder llegar a resolver estos temas. Esa es una decisión que tendrá que ver el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral. Pero ya hay autoridades elegidas de alguna forma directa en marco a la votación y por parte de la Asamblea. Pero hay otras reformas que se tienen que ir trabajando. Y eso no es de la noche a la mañana. Se tendrá que hacer paulatinamente, se hará con un cronograma.